¿Hola? ¿Ali? Encontré el nombre de la tienda. Se llamará El Sueño. La alfombra teje tus sueños y los convierte en carpetas. De ahí el nombre. Me gusta mucho El Sueño. Gracias. Ali. Me gustó mucho La Sortija. Tienes buen gusto. Felicidades. Qué bueno que te gustó. Mavi, estaba pensando que podríamos cenar juntos. No hemos podido hacerlo desde que nos casamos. No lo sé. La verdad, no lo creo necesario. Oye, no digas esas cosas. Desde que abriste la tienda, parece que me tienes olvidado. Está bien, como quieras. Pero no quiero lujos, ¿está bien? Cenaremos algo que pueda pagar. Está bien. Así será, seguro. De acuerdo, hasta luego. Ay, ¿a dónde lo llevaré con este dinero? Por lo que veo, tus padres te dan todo, ¿no es así? Sí, así es. Mis papás hacen cualquier cosa por mí. ¿Mesud? Ay, ya sabes, aburriéndome como siempre. ¿A bailar? Por supuesto que quiero. Entonces nos vemos ahí. Ay, disculpa, me invitaron a salir. Quizá no tenga una recámara como esta, pero por fortuna puedo ir a donde yo quiera. Ni en tus sueños. ¿En serio crees que tu madre va a darte permiso de ir? Yo no lo necesito, niña. Y tú vas a quedarte callada, ¿entendiste? Ali fue quien nos metió en esto, mujer. ¿Se supone que así debemos amarlo? Hay que casarlo para que su esposa le muestre amor. No, no lo creo. Él está poniéndose viejo. Mejor le encontramos esposa a Ismet. ¿Seguro? Te lo agradezco, Hasibe. No hay de qué, señora. Disfrútelo. Se lo agradezco. Que lo disfrute, señor. Ven, ve. ¿Qué quieres, madre? Ven aquí. Ay, qué linda. Mi niña hermosa de cabello rizado que yo tanto quiero. Escúchame. Ismet quiere casarse, hija. ¿Y? Eso, Miki. Hija. Sé inteligente. Utiliza un poco la cabeza. Recuerda que tu hermana es tan inestable. Todos esos intentos de irse hacen que nosotras no tengamos nada seguro en la vida, hija. Querida. ¿Qué pasaría si tú te casas con Ismet? Al fin pisaríamos tierra firme. ¿No te gustaría ese futuro para nosotras? ¿Qué? Pero él no me gusta. No estoy tan desesperada. Cállate, niña. No digas eso. Es muy atractivo. Mira sus hermosos ojos y ese pelo negro. Si tanto te gusta, entonces cásate con él. ¿Qué? No digas tonterías, niña. No respondas así. Qué rabia. Me hubiera gustado llevarte a un lugar más lindo, pero me alcanzó para esto. Pero mira esta belleza. Ningún restaurante tiene esta vista. ¿Qué? No. No. ¡Gracias! ¿Sabes? Anhelaba ver las estrellas durante mi estancia en prisión. ¿No crees que el cielo se ve diferente? No había visto algo más hermoso que estas estrellas. Pero yo sí. Tus ojos, Mavi. No creo que mis ojos sean más hermosos. Estás mintiendo, te conozco. Existen cosas más bellas. ¿Ah, sí? ¿Como qué? No lo sé. ¿Qué tal las luces de los autos? ¿Las luces de los autos? Entonces diré, Mavi, tus ojos son como las luces de mi auto. Son brillantes. En serio, estás demente. Bueno, si lo dices así, no suena nada romántico. Las luces de los autos. De verdad, me divierto mucho cuando estoy contigo. ¿Sabes qué pienso algunas veces? ¿En qué piensas? Si no hubieras asesinado a mi hermano, ¿Sabes qué pienso...? ¿Sabes que tú ha dif 在 36, Star? Oye, mira cómo brilla mi sortija, como si fuera real. Sí, es para que quienes te vean piensen que estás casada. No es necesario, está bien. Puede que no estemos casados realmente, es cierto, pero yo no voy a engañarte. No dejaré que hablen de ti o de mí. Yo lo sé. Confío en ti. Sigamos, vamos a ver las estrellas. Ben. Mavi. 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 Ven, ve. ¿Qué estás haciendo? Me asustaste. Yo también quiero ir. No me digas. Por supuesto que no regresa a tu cama. Muy bien. Entonces tendré que llamar a tu madre. ¡Jasíbe! ¡Shh! Cállate, ¿qué estás haciendo? Nos van a escuchar. Ya cállate, no grites. ¿Entonces vas a llevarme? Está bien, vamos. Andando. Zepda, ¿ya te adormiste? Ay, amor, duermes como un ángel. Oye, Virgul. ¿Eh? ¿Por qué esa cara? ¿Qué? ¿Tuviste un mal día? No, no es así. Todo está de maravilla. Yo estoy muy bien. Acabo de ir a la habitación de Zepda. Ya está dormida. Seguro estaba agotada. Sí, ella duerme como un ángel. Rafika. Anda, vamos a dormir. Ya es tarde. Pero, ¿por qué no esperamos a Ali? Aún no terminamos la cena. Está cenando con su esposa. No hay que esperarlo. Sí. Adelante. Te alcanzo en un minuto. De acuerdo. Que descanse. Buenas noches, papá. Buenas noches. ¿Qué te sucede, hijo? Puedo notar que estás muy inquieto. Sucede que Mavit se enteró del dinero que le diste a Hamza y se lo dijo a Elias. ¿Lo sabías? ¿En serio? Sí. Aún no logró entender qué relación tienen esos dos. Semal, ¿estás seguro? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué clase de relación podría tener, eh? Madre, solamente hay que deducirlo. Safiye, ¿tú crees que esa mujer está engañando a Ali? Mira, madre, me conoces. Sabes que no me gusta juzgar a las personas. Ustedes también lo saben. Muy bien. Pero les mentiría si les dijera que todo está bien. ¿Qué estás diciendo, hermano? ¿Qué sospechas? ¿Entonces esa mujer es una víbora? Oye, Ismet, no hables. No tienes evidencias. Estarías calumniando. Y eso es pecado, ¿oíste? Ah, Safiye. En serio. Nunca cambiarás. No todos son igual de ingenuos que tú. No puedo creerlo. Esto no puede estar pasando. Ya regreso. Oh, el matrimonio feliz regresó de su cena. ¿Qué tal estuvo? ¿Se divirtieron? Fue la mejor cena que he tenido en mi vida. Qué bueno. Me alegro mucho por ustedes. Ali, ¿me das un minuto? Claro que sí. Estar en la habitación. Está bien. Adelante. Te escucho. Alin. Escucha, te preguntaré algo. Acerca de ese problema con Hamza. Fue Mavi quien habló con Ilias, ¿no es verdad? Sí fue, Mavi. Porque no hay forma de que Ilias lo sepa. A menos que haya hablado antes con ella. Perdón que te lo diga, hermano. Pero esa chica no te ama. No. No me ama. ¿Y sabes por qué sé mal? Porque siempre cargaremos el fantasma de su hermano. Un corazón vacío. Es igual a una cama vacía. Cualquiera puede entrar. ¿Qué estás diciendo? No lo digas. No eres consciente de tus palabras. No vuelvas a decirlo. Escúchame bien. Aunque seas mi hermano, te mataré si insinúas algo así. Tranquilo. Hermano, no me malinterpretes. Yo no he dicho nada malo. Solo estoy tratando de prevenirte. No lo hagas. ¡Cállate! No vengas con intrigas. Ni siquiera me dejas hablar. Deja de ahorcarme para que podamos hablar de forma civilizada. Escucha. Mi intención no es causarte problemas. Quizá no esté pasando nada malo. No hay que alarmarnos. Es solo que Mavi no ve a Elias malintencionadamente. Pero la gente la juzgará mal y ese es mi único miedo. Despreocúpate. Quédate tranquilo. Mavi sabe cuidarse. Mavi nunca sería capaz de engañarme. Lo sé. Así que mejor ocúpate de tus asuntos y no te metas con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pembe, ya vámonos, ¿quieres? No es tan divertido. Además, tu amigo ni siquiera ha llegado. No nos iremos, acabamos de llegar. Pero papá va a matarme si me descubre. Qué lástima, eso hubieras pensado antes de venir. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Podemos invitarles algo de tomar? No, gracias, esfúmense. Tu amiga no ha respondido, quizá quiera. Ella tampoco quiere. Ella tiene su propia boca, déjala que hable. Ella no quiere hablar con ustedes, ya váyanse. ¿Cómo te llamas, linda? Eso no te interesa. ¿Por qué no dejas de molestarnos? Pembe, ya hay que irnos, por favor, te lo ruego, vámonos. Está bien, vámonos. Ya nos arruinaron la noche. No hay ningún taxi. Pembe, nos vienen siguiendo. De acuerdo, tranquila, nos iremos en cuanto llegue uno. Si quieren, podemos llevarlas a donde quieran. Dejen de seguirnos, aléjense de nosotras. Oye, no seas agresiva. Solo queremos llevarlas por ahí, será divertido. Váyanse o llamaré a la policía. Ah, sí. Tu amiga no quiere venir, pero quizá tú sí. Déjame. Oye, déjala en paz. Sevda, vámonos de aquí, mejor. Aún nos siguen, debemos llamar a la policía. Claro que no, mi mamá se enteraría de que salimos y me matará. Sevda, corre. Fue Mavi quien habló con Ilias, ¿verdad? Perdón que te lo diga, hermano, pero ella no te ama. No, no me ama. ¿Y sabes por qué ese mal? Porque siempre cargaremos el fantasma de su hermano. Un corazón vacío es igual a una cama vacía. Cualquiera puede entrar. Es para que quienes te vean, piensen que estás casada. Eso no es necesario. Está bien. Puede que no estemos casados realmente, ¿cierto? Pero yo no voy a engañarte. No dejaré que hablen de ti o de mí. Yo lo sé. Confío en ti. ¿Hola? ¿Hermana? Salí con Sevda, pero nadie sabe. Y ahora unos hombres nos vienen siguiendo. Ayúdanos, por favor. Pero no se lo digas a nadie. Mucho menos a mamá. Tengo miedo, ven. Está bien. Está bien, iré. Pero dame la dirección. Estamos en la calle de la escuela. Hermana, no tardes, por favor. Bien. Está bien, ya voy. No llores, mi hermana, ya viene. ¡Ah! 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 Ali, estás dormido. Respóndeme, pembé. ¿Hola? Pembé, ya voy, no tengas miedo. Voy en camino, ¿de acuerdo? Las veré en la plaza, no vayan a ningún otro lado. Voy para allá. Sí, hermana, date prisa. Está bien, tranquilas, nada va a pasarles. Zedda, mi hermana me dijo que nos verá en la plaza. Creo que hay que apurarnos. Está bien, sí, vamos. Camina. ¡Sorpresa! Las encontramos, qué suerte. Ahora hay que jugar otro juego. ¡No, suéltame! ¡Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos, por favor! ¡Silencio! ¡Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos! ¡Déjame ir! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Suéltelas, qué quieren que hacen! ¡Ilias nos quieren llevar, ayúdanos de los auxilios! ¡Holgan, idiotas, no se atrevan a meterse con ellas! ¡No te metas! ¡No se parque! ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¿Dónde estás, pende? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo, Mabia? ¿Dónde irás? ¡No quiero volver a vernos! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Ilias! ¿Viste a Pembe y a Absevda? Sí, acaban de irse. ¿A dónde? Ellas estaban bien, Ilias. ¡Ay, no puede ser! ¡Shh! Tranquila. Están bien. No te preocupes, mami. Ya pasó todo. No te preocupes, te preocupes que me beso. No te preocupes, te preocupes desde el momento que teioran que seas! ¡Ay, no puede ser! ¡Mavi! ¿Ali? ¿Qué haces con este hombre? Y a esta hora de la noche. Ali, yo puedo explicarte. ¡Camina! ¡Ali, es un malentendido solamente! ¿Qué, un malentendido? ¿Crees que soy tonto? ¡Shh! Oye, déjala, tranquilo. ¡Cállate, no te mentas! ¡No, no lo hagas! ¡Suéltame! ¿Por qué no la escuchas? ¡No vuelvas a golpearme! ¡Ilias! ¡Ilias, ya basta! Dije que ya fue suficiente. ¡Suéltate! ¡Detente! ¡Ali, detente! ¡Detente! ¡Suéltalo! ¡Ilias! ¿Qué te pasa, maldito? Ali, por favor, ya suéltalo. Dejen de pelear. ¡Suéltalo! ¡Sepárense! ¡Déjen de golpearse! ¡Abre, anda, deprisa! ¡Está bien, está bien! ¡Ya está! ¡Apúrate, apúrate! ¡Entra rápido, entra ya! ¡Vamos! ¡No le digas a nadie de esto! ¡Nos van a dar una paliza! ¡Está bien, no lo haré, lo prometo! Trata de dormir, ponte la pijama. Me voy. ¡Oye, y si mi padre se entera! Tu cerebro no funciona, ¿verdad? No se enterará si tú no dices nada. Ya duérmete. Tengo que irme. ¡Ah! 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 ¿Dónde estabas, eh? ¿Quieres decirme dónde has estado? No me metí a ningún lado, madre. Te juro que estaba aquí. ¡No me engañes! ¿Crees que soy tonta? ¡No me digas más mentiras! Te estuve buscando por todas partes y no te encontré. Más te vale que me digas en dónde estabas o te irá muy mal. ¡No! ¡No me golpees! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡Me vas a decir dónde estabas! Solo por tu hermana no hice un escándalo, pero no creas que no me di cuenta. Hace rato que no estás en la casa. ¿Me vas a decir la verdad ahora? ¡Oh, juro por lo más sagrado que tallaré este zapato en tu rostro! ¿Dónde has estado? En la habitación de Zevda, madre. Estábamos platicando. Lo juro, confía en mí. Juro que te estoy diciendo la verdad. Entonces iré a preguntarle a la señorita Zevda. Veremos si estás mintiendo o no y también descubriré qué es lo que estás tramando. No puedes ir a esta hora. Ya debe estar dormida. ¡Suéltame! Iré ahora. Tú te quedarás aquí. Y no te atrevas a detenerme o te romperé todos los huesos. ¡Y soy capaz! ¡Maldito! ¡Ali, detente, por favor! ¡Escucha! ¡Solo escucha, Ali! ¡Déjalo! ¡Déjalo en paz! ¡Es suficiente! ¡Vas a matarlo! ¡Ya déjalo! ¿Cómo te atreves? ¡Ali! ¡Es mi esposa, oíste! ¡Ya fue suficiente! ¡Ya basta! ¡Quítate de encima! ¡Dije que pare! ¡Ya! ¡Ilias! ¡Ilias, estás bien! Estoy bien, Ari. Estoy bien, de verdad. Estoy bien. ¿Qué se siente? ¿Estás angustiada por él? ¡Contéstame! ¡No te preocupes! ¡Él sigue vivo! ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Cómo te atreves? ¡No me ofendas! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Eres un desgraciado! ¡Mírame! ¡Aún no he terminado contigo! ¡Escúchame bien! ¡Nos volveremos a ver! ¿Entendiste? ¡Ya verás! ¡Ya lo verás! ¡Mavi, me dijiste que no me engañarías! ¡Me dijiste que no eras así! ¡Déjame! ¡No lo soy! ¿Entonces qué estabas haciendo con ese hombre? ¡Contéstame! Aunque nuestro matrimonio no es real, dijiste que no me engañarías. ¡Ya cállate! ¡No me grites! ¡No quiero que me sigas! ¡Aléjate de mí! ¡Mavi! ¿Por qué no me lo dijiste? Lo hubiera preferido a que me engañaras. ¿Y yo qué? Creí todas tus mentiras como un tonto. ¡Yo no soy una mentirosa! Si tenías dudas, debiste preguntar. Te habría dicho a dónde iba, pero eres un Goreki. Y desgraciadamente... No eres más que un asesino. Oiga, ¿qué haces aquí? Tranquila, linda. No te asustes. Es que me levanté porque quería un vaso de agua y vi tu luz encendida. ¿Todo bien? ¿Por qué no te has dormido? Eso iba a ser. Sí. Y cuéntame, ¿Pembe y tú estaban platicando? Sefda, se inteligente por una vez o me van a matar. ¿Por qué la puerta de Sefda está abierta? ¿Esa es Cacife? ¿Cómo se atreve a despertar a mi hija? Sí, así es. Estábamos platicando. Entiendo. ¿Y de qué? Tengo curiosidad. Ah, pues, usted sabe de esas cosas. ¿De qué? De cosas de chicas. No entiendo. Ah, pues, nosotras estábamos hablando de... ¿Y tú? ¿Por qué molestas a mi hija a esta hora? Yo no quería molestarla, señora. Es solamente que yo... Vine a preguntarle algo. Pues, no lo hagas. No te atrevas. ¿Quién te crees que eres para venir a despertar a mi hija a esta hora de la madrugada? ¡Ella! Ni siquiera estaba dormida. ¡Qué humor! Yo no la desperté. ¡Tranquilícese! Y... ¿Usted no puede hablarme así, escucho? Tú no eres nadie aquí, ¿eh? No eres nadie en esta casa. Escúchame. Refica es una señora. Yo soy una dama y me debes respetar. Tú no eres nadie. Debes saber el lugar que ocupas en esta casa. Esto no puede ser cierto. Ya pasa de medianoche. ¿Quién está gritando? ¡Oiga, no me empuje! ¿Qué le pasa? ¡No me toques! Yo puedo hacer lo que me plazca en esta casa. Cuide sus palabras. Se lo advierto. No va a menospreciarnos. No somos sus sirvientas. Ah, pero ya están peleando otra vez. Ni siquiera dejan dormir. Van a despertar a todos. Si quieres entrar a su habitación, será únicamente para hacer la limpieza. Así que fuera. Lárgate de aquí. Anda. Escúchame. Usted no va a tratarme así. ¡Suélteme! ¡Atrás! ¡Que me suelte! No has entendido quién soy, ¿verdad? Usted es la que no entiende nada. Yo soy una dama, señora. Así que no perderé la compostura peleando. Oiga, ya cállense. ¿Qué está pasando aquí? ¡Silencio! Van a despertar a toda la mansión. ¿Por qué están peleando? Y además lo hacen en la habitación de mi hija. Escúchase mal. Esta mujer se metió en la habitación de nuestra hija en medio de la noche para interrogarla. Ah, ¿y me puede explicar por qué hizo eso, tieja? Si ven... Oye, no me llames tía. ¡Qué horror! Mi hija desapareció por unas horas, ¿de acuerdo? Después vine aquí para hablar con Sevda. Solo vine a preguntar qué estaban haciendo. Está mintiéndose mal. Ella está mintiendo. Te lo dije. Yo revisé la habitación de mi hija y ella dormía como un ángel. No soy una madre irresponsable. Yo sí estoy al pendiente. No como tú. Ocúpate de tus asuntos. Sí, como digas. Querida, ignora a tu madre. Solo respóndeme. ¿Estaba Pembe aquí? ¿Que ignores a su madre? ¿Cómo puedes decirle eso a mi hija? Quiero que salgas. Vete de aquí. Vente. Y no vuelvas a molestar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Tranquilízate, ¿quieres? Oye, madre, ya deténganse. Sé mal. Haz que tu esposa se calle ahora. Haz algo si no quieres ver mi puño en tu boca. Yo puedo hacer que te echen, así que cuida lo que dices. Quiero que lo intentes y tu hermoso cabello terminará enredado en mis manos. Estoy lista para arrancártelo, así que mejor no me provoques. ¿Quién está gritando? ¿Ahora qué sucedió? Todavía lo preguntas, Refica. Esto es increíble. No entiendo cuál es su problema. Fue suficiente. Es momento de poner orden. Está bien, tranquilo. Tú quédate aquí. No debes alterarte. Te hará daño y yo puedo ir a arreglarlo. Esta pesadilla parece no tener fin. Ponte en mi lugar. ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías si yo me cito con alguien para vernos en medio de la noche? Lo entiendo. No te importaría. Porque tú no me amas. ¿Hablas de amor? ¿Eh? No sabes lo que es. Ni siquiera confías en mí. Si crees que soy capaz de engañarte, ¿por qué estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde que llegaste a la mansión no has dejado de pelear ni un día. Estás acabando con mi paciencia. Pero señora Refica, yo no estaba haciendo nada. Su nuera fue la que comenzó a pelear conmigo. Anda, díselo. Yo no hice nada. Ya deja de meterte conmigo. Te mataré. Te lo advierto. Ay, yo. Inténdalo. 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 Quiero que se callen. Sí, madre. Por favor, ya salgo. Yo no puedo más con ellas. Estas mujeres me están enloqueciendo. Es imposible. Ni siquiera me escuchan. Quiero que me respondas. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Para qué quieres que te diga? No vas a creer. ¿Ahora qué sucede? Mavi. Mírame bien, hermano. Ya déjala. Tranquilo. ¿Escuchó eso? Ahora ellos están peleando. No puede ser. Ay, esto no puede ser cierto. Nunca volverá la paz a esta mansión. Tranquilo, hermano. Vamos allá arriba. ¿Dónde? Pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Esperen. ¿A dónde van? Está bien, cielo. Regresa a dormir. Anda, rápido. Quédate en la cama. Hora de dormir. Zevda, no dijiste nada, ¿verdad? Oye, ¿tú les dijiste que estabas en mi habitación? Sí, eso fue lo que dije. No, tranquila. No te contradije. De acuerdo. Porque si alguien me descubre, también tú vas a caer. Ven conmigo. Camina, hermano. Adelante. Anda. Tranquilo, ¿quieres? Relájate. Solo siéntate. Siéntate. Aquí. Suéltame. No quiero sentarme. Pero, que no. Ali. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Te ves mal? No tengo nada, madre. Nada. Claro que sí. No creas que no noto que no puedes controlar a tu esposa. ¡No te metas, madre! Andre, ya. No seas imprudente. Déjame esto a mí, ¿quieres? Yo puedo arreglarlo, ¿de acuerdo? Hermano, primero siéntate. Tienes que calmarte. Ven, siéntate aquí. Anda, vamos a sentarnos. Siéntate, siéntate. ¿Qué pasa? ¡Mavi! ¿Qué haces? ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué están peleando? No pasa nada. ¿A dónde llevas tu vestido de novia? No me hace caso. Me deja hablando sola. No entiendo qué pasa. ¡No te vayas! ¡Espera! Ali, hermano, no puedes pedirnos que no nos metamos en sus vidas. Todos te queremos apoyar en esto. Nos acercamos porque nos interesas. Todos nos dimos cuenta de la pelea. Todo está bien. ¿Tienes algún problema con Mavi? Tuvieron una pelea. ¿No lo entiendes? Es obvio que hay problemas. Y por lo visto es un problema grave ese mal. ¿No lo ves? Solo fue una discusión. ¿Verdad, hijo? Sí, claro. Una pequeña discusión. Ellos estaban peleando como animales. Oye, cuida tu vocabulario. Bueno, yo no quise ofender a nadie. Solo digo lo que vi. Es evidente que ellos tienen problemas. Ali no es de los hombres que pelean por cualquier cosa. ¿Insinúas que mi hija es un animal? ¿Qué quieres decir? ¡Silencio! ¡Fue suficiente! ¡Por favor, ya cállate! Ali tiene razón, Zafiye. Ya fue suficiente. ¡Compórtate! Nadie preguntó tu opinión aquí, ¿o sí? Ali, te pido una disculpa, hermano. Por lo visto no dejarán de opinar. Oye, madre, llévatelos a todos, te lo ruego. Por favor, retírense ya. ¿Es gasolina? ¿Qué pretendes incendiar la mansión? Espera. Ali, ¿por qué somos un matrimonio? Por una firma, por una sortija y este vestido. Mira lo que le haré ahora. Ven conmigo. Semal, no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Vamos.